Convertí este juguete en este más especial y personalizado. Te muestro cómo lo hice. Descargué una plantilla del fondo en internet y en Illustrator le agregué los detalles para el diseño personalizado. Al terminar, lo pasé a Silhouette Studio, le agregué las marcas de corte y un sangrado de impresión. Mande a imprimir con papel autoadhesivo Glossy Marcatinet. Sobre un pedazo de cartulina gruesa o doble faz, pegué el diseño impreso y llevé a la máquina. Utilicé los ajustes de cortes preestablecidos de Silhouette Studio para cartulina gruesa y corté con la cuchilla automática. Luego despegué el carrito del cartón. Con acetona y algodón se va mojando la parte de atrás donde estaría ubicado el plástico que poco a poco se va a ir despegando. Con el mismo algodón limpiamos los residuos que quedan. Al terminar, colocamos el carrito en su puesto y cubrimos los bordes del plástico con pegamento. Yo utilicé este universal de UHU y luego lo pegué sobre el cartón con el nuevo diseño. Si no tienes plotter, también es posible imprimir el diseño en el papel autoadhesivo, portarlo a mano y pegarlo directamente sobre el cartón original del juguete. El resultado es espectacular. Si quieres hacer tu propio diseño, descarga gratis la plantilla desde nuestro perfil y como siempre, gracias por ver.